De una jornada que ha sido muy intensa, de mucho trabajo, de mucha paz y en la que vivimos realmente una linda democracia que tenemos y que te debemos cuidar también. Estamos acá compartiendo los resultados que vienen llegando con los compañeros que han trabajado todo el día, con los compañeros que hemos hecho esta campaña, que hemos dejado el alma y el corazón, tratando de ser los favoritos, de que la gente apostara y nos prestara la confianza y respaldara lo hecho también. Así que el agradecimiento a toda la gente que votó, a toda la gente que trabajó, a toda la gente que nos escuchó. Bueno, ha sido una jornada preciosísima y ahora estamos acá con los datos primarios que a nivel nacional ya indican que hay un balotage, que el partido nacional votó muy bien, que estamos muy bien posicionados para este balotage y eso ya de por sí es una alegría. A nivel departamental, bueno, los resultados que ustedes conocen y que venimos escuchando juntos, que daría una preferencia también por nuestra lista 62 y que nos coloca a nivel departamental muy bien también. Y bueno, esperando, hay que ser cautelosos porque nosotros tenemos este centro de cómputos, pero todavía no hemos, creo que un circuito o dos nada más y algunas proyecciones que se vienen realizando. más allá de lo que por ustedes y otros medios de prensa venimos conociendo. Así que bueno, contentos, esperando todavía los resultados, con cautela, pero bueno, avizorando que se ha votado bastante bien. Macarena, tú como un actor muy importante dentro de la agrupación Manuel Oribe, de la lista 62, de estos últimos 10 años de gobierno departamental, ¿qué reflexión te merece este apoyo que sigue teniendo la lista 62 encabezada por Carlos Enciso? Y bueno, ha sido de confirmarse, digamos, el apoyo, aparentemente venimos bien, significaría obviamente un respaldo a lo hecho, a lo actuado, a la forma de gobernear, bueno, a la forma que se ha gestionado, pero sobre todo una confianza también en el líder, en Carlos Enciso, que es quien encabeza la lista, quien fue intendente por 9 años, quien fue legislador de Florida, y quien ha demostrado además que quiere seguir trabajando, quiere estar cerca de la gente, del gobierno, proyectar este futuro para el departamento y trabajar con compromiso. Así que bueno, esa forma de ser política, que hay gente que la critica, que no la ha comprendido, que es realmente gobernar para la gente, estar cerca, no guardar el dinero, sino destinarlo a las obras, buscar los fondos cuando no son suficientes, bueno, eso es lo que de alguna forma se estaría respaldando, y a nosotros nos da una alegría enorme, una responsabilidad aún mayor, y bueno, estamos felices por eso, estamos con cautela, pero felices como vamos viendo los primeros resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!